¿Cómo andan? ¿Qué ven a gemelos? Acá estamos, justamente en el final del partido, donde todavía Huracán, en el último minuto, intenta ver si puede lograr empatar este partido. Un partido que podía ser muy importante por la posibilidad de tener esa entrada, ¿no? A lo que es la Copa Sudamericana. Todavía queda mucho por recorrer. Una cancha muy difícil. Yo la verdad que se dio un partido donde Huracán, dentro de todo, no fue... Por ahí, digamos, se podría decir, ¿no? Que hubieron jugadores que no estuvieron a la altura del partido, por ahí, en los nervios de todo lo que vino pasando. Terminó el partido. Un minuto más. Un minuto más. Acá estamos mirando lo que es el final del partido. Todavía esto... Hay posibilidades de empatarlo. No es fácil. Huracán sigue pensando en todo lo que nos toca, ¿no? Que es, justamente, llegar a la Sudamericana. Esa Sudamericana que necesitamos creer, donde... Yo... Disculpe que todavía estoy mirando para el costado, pero es justamente por esto, ¿no? Porque... Terminó el partido, bueno. Lamentablemente... Se dio esta posibilidad. Huracán no logra... Ganó Talleres, 1-0, sobre Huracán, Talleres, vuelve a ser segundo en el campeonato. Y en esos abrazos... Listo, gente... No era el resultado que esperábamos. Obviamente, íbamos con toda la fe, porque estábamos... Había perdido Racing. Sumábamos para un montón de cosas, pero lo que nos importaba era la posibilidad de estar cerca de la Sudamericana. Creo que todos estábamos hablando de la misma tabla. Este... Y no se da la posibilidad, justamente, hoy, de sumar de a tres. Fue un partido distinto. Fue un partido distinto. Un partido donde esperábamos otra cosa. Y no se dio de esa misma manera. Estamos esperando ahora a Eduardo Carbone, que está con la hija. Y, lamentablemente, por ahí se demore un poquito. El partido fue 1-0. Las posibilidades de Huracán. Durante el segundo tiempo tuvo más la pelota. ¿Cómo andan, gente? Gracias por estar sumándose y estar acompañándonos. Con la bronca, que seguramente debemos tener todos. Una bronca entendible, ¿no? Porque, justamente, hablamos de lo que es el punto principal, que era la Sudamericana. Por lo menos, lo que a mí sí me interesaba, ¿no? Vamos a ver. Estoy esperando a mi amigo Eduardo Carbone. Porque esto... La verdad que... No íbamos a hacer vivo. Es la verdad. No lo íbamos a hacer. Pero... Ahora vamos a llamar a la doctora también. No sé si estará en condiciones. La bronca que tenemos todos por lo que nos vino pasando. Eduardo, volvés a salir a entrar, por favor. Porque no pudiste entrar. Por favor, te pido que vuelvas a hacerlo. Creo que esta emoción, que siento que no es buena, nos lleva justamente a esto. ¿No? A pensar cuáles fueron las fallas. Como acá, por ejemplo, Augusti Siccioli. Hola, buenas noches. Se puede ganar, perder. Como no pasa en boca, pero no así, por decisiones inentendibles. Juanca Eleganza, con una bronca. No, no. Juanca, yo no te puedo decir la bronca que tengo yo, no te lo puedo decir. Estoy en broncaísimo, mal. A ver, Eduardo Carbone. Solo una... Una cosa no se puede... A ver... Ligue, una calentura no. Igual. Una bronca bárbaro. Ahora sí. Ahora sí. El conductor, amigo, personal. Y qué más decir, Eduardo Carbone, que me dio la posibilidad de estar hoy acá. Eduardo, acá estamos y la gente no para de hablar justamente de la bronca que hay, con el resultado de hoy, porque justamente creímos que estamos para más, ¿no? Y hoy, por ahí, fue un equipo tibio. ¿Cómo lo viste vos, Eduardo? La voy a llamar a la doctora. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bueno, realmente esperaba un poco más. Esperaba un poco más a sabiendas de lo que venía pasando en talleres, que tuvo dos modificaciones, cómo había que jugarle. Quizás el equipo de entrada valga la redundancia, ¿no? Del quizás, 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 que paró Udelka. No fue de mi agrado, no era de mi agrado. Nosotros estábamos hablando de jugarle un 4-4-2 antes del partido. Disculpen si hay ladridos, todo. Pero bueno, es sábado la tarde, en un edificio suele pasar. Creo que los cambios que hizo en el segundo tiempo cambiaron la cara. Cuando entró Gese yo vi otra predisposición también en el campo de juego. Creo que Udelka en esta vuelta se equivocó de los 11 que entraron al campo de juego. Y creo que muchos van a coincidir conmigo. No sé si la doctora va a entrar en un minutito. Dale, nos vamos a llamar Edu. Estoy compartiendo, dame un minutito. Dale. Era un equipo, quizás, para entrar con Gese y Jacob en la contención. Y yo lo hubiese puesto... No, no está mal que haya jugado Acevedo. Pero me llamó mucho la atención de Ramírez. Que realmente, lamentablemente para Ramírez. Lamentablemente para Ramírez. Las cosas no les están saliendo, Miguel. Lamentablemente. No tuvo... No tuvo... No tuvo... ¿Cómo te puedo decir? Oportunidad alguna. No creó situaciones de peligro. No abastecieron ni Cabral ni Ramírez a Triberio. Triberio, para mí, fue un 9 nulo. Un 9 solitario. Un 9 sin... Sin que nadie le dé una pelota limpia. Eh... Entiendo que con... Con la entrada de Candia, ya Talleres en el segundo tiempo. Un poquito... Días por ese sector. No... No subió tanto. Le cedió Talleres en el segundo tiempo la pelota a Huracán. Pero no crean que Talleres nos pasó por arriba, eh. Tuvieron las oportunidades... Eh... Y... Y entró una. Y diciendo más. En la primera oportunidad neta que tuvo Talleres, vino el gol de Talleres. Era la primera llegada de Talleres. Porque tampoco no había hecho mucho más, Miguel. Eduardo, cuando hablamos de lo que fue el partido, podemos hablar de un equipo que... Una cancha donde siempre nos costó. Una cancha que no es fácil jugar. Una cancha que siempre nos fue difícil. Como todos los partidos donde Huracán jugó. Este no es un partido distinto a lo que siempre fue Huracán. La única diferencia es que un resultado mínimo nos dejó sin puntos. Lamentablemente. Y esto, tenemos que pensarlo de esta manera. Eh... Nosotros tenemos que pensar en que hoy Huracán sigue siendo un equipo donde, por mínima diferencia, hoy no se lleva nada de Córdoba. Pero las posibilidades que tenemos para entrar a la Sudamericana van a estar. Este... Así que lo que yo creo y lo que yo pienso en este momento es... No perdamos la fe. No perdamos la esperanza. Eh... Estamos tristes y con bronca por lo que nos pasó. En un partido donde, por ahí, nos pesó la camiseta a muchos jugadores. Pero no deja de ser algo importante. Yo no podría recargar todo el peso a un jugador o a algunos jugadores. Podríamos decir que hoy, el equipo no estuvo a la altura de lo que fue el encuentro en realidad. Huracán mereció más. Yo creo que lo intentó. Intentó hacer un partido que no le salió. En una cancha que siempre le fue difícil. Podríamos seguir hablando de todo este tema. Y podemos recargar sobre figuras. Y yo hoy diría... ¿No era una pelota de Díaz? ¿No era una pelota de Galván? ¿No era una pelota donde se podría haber jugado de otra manera, de otro lugar? No importa eso ya. Se perdió esa posibilidad de juego. Pero sí tenemos que pensar en que se viene otro partido más adelante. Un partido donde Huracán lo va a jugar de local y obviamente esperamos otro resultado. ¿Qué pasó hoy? No fuimos sin nada de Córdoba. Sí, lo va a jugar de local frente a un equipo que también perdió. Otra vez Lanús le gana a un equipo que va a enfrentar posteriormente a Huracán. Víctor Hugo Morales, qué bajo que está Silvio, un desastre. Mirá, jugó 10 minutos. Y en los 10 minutos que jugó le pegó al arco y dio un pase importante. Cosa que creo que ni Ramírez ni Cabral hicieron en todo el tiempo que estuvieron en la cancha. Hoy, hablando de hoy, ¿eh? Porque Cabral es importante, Cabral tiene sus movimientos, pero el hoy me dio esa sensación. Maxi y Alex Vázquez nunca hacen nada, pasan la dirigencia, Huracán le tocan el... Yo no creo que el árbitro haya incidido en algo, si te referís Maxi y Vázquez a algo. No, totalmente de acuerdo. Para mí no. No, estoy totalmente de acuerdo, no hubo ningún... Totalmente de acuerdo. Hola Juan Calegranza, Rafa Cluatrigo acá, Grimi de 3 es un pedido mortal, cada vez que a marcar a alguien me da miedo de quedarnos con 10. Pero hoy, yo te voy a ser franco, hoy Grimi de 6 no estuvo mal, porque si vos te pones a pensar, Talleres aprovechó el primer tiempo en lo que le venimos diciendo, tenemos un buen lateral delantero, o mediocampista, pero que en la marca no existe. ¿Qué esquiles? A mí ponémelo, adelantámelo y poné un marcador lateral de marca. Hoy el gol vino por ese sector. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también, que es el dibujo técnico que hoy tuvo el técnico, que no fue el mismo dibujo a otros partidos. Huracán cambió una táctica, donde venía con un 4-3-3, y termina siendo un 4-1-4-1. ¿Me estás hablando de Talleres? Lo pedían. Táctica de juego. Estamos hablando del dibujo que hoy publicó, o del dibujo que hoy hizo Huracán. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, Edu? Déjame revisar, por favor. Un mediocampo más poblado que era lo que le pedíamos al técnico. Era lo que le pedíamos al técnico. Un mediocampo más poblado. Y hoy Huracán, en realidad, fue un equipo ofensivo, pero lamentablemente la pilota no entró. Una falla nos dejó sin nada. ¿Vos crees que, más allá de todo esto, tiene algo que ver con algo del técnico o de los jugadores? ¿Los cambios te parecieron mal? Yo marco un Silva, un Vera, un Gese, un Tantia, un Cócaro. Son jugadores que, en realidad, sabíamos que en cualquier momento podrían entrar. Huracán tiene dos equipos. Hoy intentó una forma de juego distinto y yo creo que está bien por el planteo que tiene hoy Talleres. Talleres es un equipo fuerte. Es un equipo, digamos, que está jugando a otra altura. Y creemos que, en realidad, lo que hoy hizo Talleres fue, por la mínima diferencia, llevar su resultado que me pareció agultado. Para mí el resultado hubiera sido un paso. Bueno, si yo comparo los dos tiempos, por supuesto que te voy a decir que, por lo menos, Huracán pudo haber rescatado un punto tranquilamente allá en Córdoba. Por ejemplo, Vázquez, Vázquez dice 30 minutos de tiempo y sus talleres. Sí, cortaron mucho el juego y cortaban con muchas infracciones. Vamos a ser francos. Sobre todo en el segundo tiempo. Por eso yo te digo, Kudelka, el equipo a muchos les sorprendió. Ramírez de entrada, Jonas Acevedo de entrada. A mucha gente les sorprendió. Vamos a decir que el equipo ya estaba confirmado 5 horas antes, no como vi publicaciones, que en el último momento va a jugar Jonas Acevedo. Vamos a informar bien. El equipo ya estaba confirmado. En la página de Lula, lo pusimos, apenas lo pudimos poner. Esto lo teníamos hace rato, pero bueno. Tratamos de no hacer tan evidente que el equipo ya estaba. Y me parece que si vos veías el equipo del principio o si hubiéramos hecho una previa, hubiéramos dicho que el planteo estaba bien. Vamos a ser sinceros. ¿O no? ¿Que el equipo estaba bien? Para vos había un jugador que decías para mí no tenía que estar jugando. Para mí el equipo estaba bien. Para mí no. Yo te meto el equipo que termina con la mentalidad ganadora, que enfrentó a San Lorenzo. Está bien. Vos decís, quiso parecerse al equipo que jugó a Banfield. No, no. Yo te meto al equipo que terminó con la mentalidad ganadora frente a San Lorenzo. ¿Me entendés? Voy a eso. Por supuesto. Ramírez, como dice Pereira, no podía jugar. Bueno, vamos a intentar. Si Candia entró el otro día con el pie derecho, vamos a darle la diestra, ya que venía con la confesión de un gol, vamos a darle la diestra para que entre. Este aquí, que Talleres en el segundo tiempo, cuando entró Candia, Vera y Gese, ya ahí Talleres entregó un poco la pelota, especuló y esperó. O sea, ellos también tenían esa intención. Yo creo que el equipo de entrada me hubiese gustado con un doble con Gese y Jacob, marcando un poco, sabiendo que Gese también puede mandarse al ataque y tiene marca. ¿Lo hubiese puesto a Acevedo? Sí. ¿Por qué no? Porque había hecho un buen partido contra Banfield asistiendo a Triberio. ¿Lo hubiese puesto a Triberio? Sí. Sí. Y también lo dejo a Cabral. Pero ahí ya tenés que hubiésemos jugado con 4-4-2. ¿Se entiende, no? Gese, Jacob, Cristaldo, que hoy no apareció, pero no lo podés sacar porque no tenemos hombre de pelota parada. salió Cristaldo. ¿Y quién? ¿Hay algún encargado de pelota parada? Jonas Acevedo. ¿Estaba Jonas Acevedo? Tampoco. Claro. Pero Acevedo también salió, salió por Gese. Por ello, sacó a los dos hombres encargados de la pelota parada. A eso voy, Miguel. O sea, tampoco vamos a caer que Huracán hizo un gran partido. Yo creo que Huracán no le encontró la vuelta a un Talleres realmente que hace mucho tiempo que jugamos en Córdoba. Y yo creo que hoy Talleres era un Talleres que Huracán le podría, reitero, robar un buen punto o si se hubiese animado a atacarlo más, como hicieron otros equipos, quizás con el diario de los lunes voy a decir y podía pasar, pero por lo menos un empate Huracán se podía haber traído. Bueno, coincidimos entonces de que Huracán el empate lo podría haber traído por el planteo del juego que hizo. A ver, si bien es cierto que por ahí veo muchas descargas sobre Ramírez, lo cierto es que el jugador tiene dos partidos como titular. Le pasó lo mismo a Cabral y Cabral en los primeros partidos. Había mucha gente que no lo quería tener en la cancha. Vamos a ser sinceros, gente, hay que darle posibilidades y esperar un poquito más. Hay jugadores que por ahí van a explotar. No se olviden que justamente Ramírez fue uno de los jugadores que luchó mucho por este puesto. Y acá Maxi Vázquez me dice, no Miguel, perdón, pero no, el equipo era un suplente. A ver, para mí, ser suplente hoy en día en Huracán, cuando estamos peleando varios frentes, tendríamos que decir que no sé hasta qué punto Huracán tiene a estos jugadores que son suplentes que van teniendo entradas a cada rato. Y justamente un Ramírez que va teniendo algunos partidos como titular, tampoco se le puede recaer mucho sobre él. Lo cierto es que, bueno, los cambios por ahí, ¿por qué sacar a Cristaldo? ¿Alguna lesión? ¿Cansancio? Porque un Cristaldo no me lo puede sacar de cancha. Triberio es un jugador que todos sabemos que es uno de los elegidos del técnico. ¿No? Jugamos solo la liga, nada más, y no podemos regalar. Es verdad, Maxi, es verdad, es lo que decir, no se puede regalar. Pero, ¿cuál es el tema? Si vos no vas teniendo recambios, si en algún momento querés jugar otra cosa, no tenés equipo, a mí no me parece mal que se vaya dando esta posibilidad de juego. Si bien es cierto, ¿no?, de que, digamos, hubieron, como decimos, si le vamos a recaer a jugadores, tenemos que decir, ¿qué pasó que un jugador experimentado, como Galván, dejó cabecear solo a un delantero? ¿Qué pasó que en un área chica que por ahí se podría haber sacado una pelota, no salió días? A ver, ¿Quiles cubrió la pelota como la tenía que haber cubierto? Había algunas cosas ahí que podríamos estar discutiendo. Jugamos solo la liga. Bueno, a ver, algunos comentarios. Carlos Carr, por favor, Ramírez y Acevedo. Tampoco estaban en su posición para eso, eso era para ganar. A ver, hoy todos estamos pendientes de ganar. Y el otro que dice, jugadores con gol al otro partido, al banco. Cuando tenés que darle chance, porque están con confianza. Ahí lo que te dije. Mandás al banco a jugadores que hacen goles, Olozacás, a Cristaldo, que abrió el marcador contra San Lorenzo, que podía tener un primer tiempo flojo, pero aguantalo como hizo siempre. Es la primera vez, creo, que Cudelca hace tres cambios antes de empezar el segundo tiempo. En el equipo. Si no me equivoco, es la primera vez que Cudelca, desde que está, hace tres cambios al minuto cero, antes de empezar el segundo tiempo en el equipo. Tres cambios juntos. Yo me equivoqué en uno. Que seguramente Migue iba a decir que Gese entrara. Me equivoqué en uno. ¿Pero por qué? Porque los cambios que les conté en el grupo a los compañeros, a Migue y a la doctora, era que Huracán tenía que atacarlo. Tenía que buscar atacar a talleres y cuidarse. Está bien el de Gese me gustó. Los cambios no están mal hechos. Pero ¿por qué no arriesgó en un partido fundamental para Huracán en poner a los jugadores que venían con toda la alegría de ganar a San Lorenzo? Que fueron los jugadores que entraron en el segundo tiempo Miguel en el partido frente al Ciclón y que le dieron el triunfo a Huracán. Bien, ahí está lo que yo puedo decirle a Kudelka. Kudelka, a ver, vos decís esto, esto, esto tácticamente. ¿Qué buscabas? ¿Sacar un empate o probar y después ver si te pasaba lo mismo que pasó con Banfield, que entró Cócaro al segundo tiempo y hizo los goles y ganamos? O con San Lorenzo, que hubo variantes y el segundo tiempo y ganamos. ¿O qué buscabas? Pero vos no podés dejar a jugadores que te dieron el triunfo, que eran jugadores que venían del banco de suplentes, afuera, de entrada. Esos tipos están con la cabeza lúcida de que ganaron un clásico. Miguel, vos lo viste a Candia, vos lo vimos a Cócaro. Vimos a varios muchachos que realmente se sentían como... Al que no lo vimos tan bien fue a Diosito y fíjate, y hoy salió de suplente. ¿Te das cuenta? Como tantos otros. Como tantos otros. La realidad es otra también. La realidad es saber que si tenemos que dar vuelta a la página, porque este partido ya pasó, porque la posibilidad que teníamos en Córdoba siempre nos fue difícil. Vamos a ser realistas. Siempre el Kempe fue una cancha donde nos complicaron mucho. Una cancha que no es fácil para el huracán. Hoy se demostró también, como muchos otros partidos, ¿eh? Como nos pasó con San Lorenzo, como nos pasó muchos partidos. Hoy nos tocó jugar en Córdoba, y por una mínima diferencia no nos podemos traer tres puntos. Pero si tenemos que dar vuelta a la página, también tenemos que decir que se viene un partido el lunes que viene, ¿no? De acá a ocho días, un partido, otra gran final. Porque huracán tiene que pensar que todavía hay un objetivo, y el objetivo no está lejos. Hoy se podría haber dado la posibilidad de estar a igualdad de puntos con Racing, por la posibilidad de la Sudamericana. Y tenemos que decir que el próximo partido es un rival directo a lo que es la Copa Sudamericana, que es Argentino Juniors, y el partido se va a jugar a la disciplina. ¿Se va a ver qué planteo tiene que hacer Huracán? A ver, pedimos que Huracán jugara de otra manera, que no sea de la misma que jugó siempre. Hoy el técnico buscó jugar de otra manera, y no funcionó. No funcionó. Yo creo que ahí estuvieron los cambios rápidos, como decías vos, Edu, donde Huracán, por primera vez en el torneo, logra hacer una modificación de juego que no era la habitual. Entonces entiendo que estas cosas que fueron pasando también complicaron a lo que fue el partido en realidad. Hubieron jugadores que, bueno, lamentablemente no fueron acertados, pero yo creo que no se puede tocar este plantel, sino de decir, esta forma táctica, la verdad, a Huracán no le puede. Sí, mira, Jorge Avalle dice, Bere Cristaldo tiene que jugar juntos, con la salida del fondo que tenemos, si no tenemos quien la lleve, terminamos a los pelotazos. Coincido con él, Lucho Quemero. Yo no sé por qué dicen que este equipo se tira a clasificar a una copa, lo de DT sin palabra, que se vaya en diciembre. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que si se clasifica para una copa, seguramente va a quedar, no se va a ir. La espalda de Grimi es una venida. Bueno, vamos también a entender que César Ibáñez tiene que levantar un poquito el nivel. Últimamente bajó un poco el rendimiento. Jugamos solo la liga, nada más, y no podemos regalar. Dice Vázquez, Maxi, es verdad. Nosotros le dijimos, guay, cuando quedó el equipo de Gallardo afuera de toda la copa, ya, listo, juguemos para otros puestos. No porque seamos mala leche. Es que no queda otra que pensar. No te da otra alternativa de pensar. Pero, reitero, si querés, mirá, yo te lo voy leyendo. Marcos Díaz, Grimi, Ibáñez. Esa fue la defensa contra San Lorenzo. ¿Vamos bien? Igual. Bien. Vamos igual. Bueno. Después tenemos, acá lo pusieron a Jacob, Ramírez, Cristaldo, Acevedo, Cabral, Triverio. Ya vemos que tenemos a Acevedo por Vera y a Ramírez por Silva. ¿Está? No lo pone ni a Silva, no lo pone ni a Ramírez. Entonces, al tan vapuleado que nosotros también pedimos banco, Candia, que si vuelva el gol, el tipo puede dar. Y después, si no rinde banco de nuevo, yo creo que ahí el técnico psicológicamente no sabe trabajarlo. No sabe trabajarlo. E insiste, si ve que el mundo argentino del fútbol sabe que uno de los puntos flojos de Huracán es el sector donde marca Quiles, el sector derecho, ponemelo a G.C. de entrada, como pasó en el segundo tiempo. ¿Te diste cuenta cómo ahí se recuperó un poco más la pelota? Que no crearon tantos talleres, no creó tanto Migue con la entrada de G.C. para ocupar ese lugarcito también, ayudando a Jacob en la marca. G.C. no es un jugador que esté siendo titular en el equipo. O sea, la realidad es que G.C. siempre entró de parte de su frente. Hoy, en su entrada, logró hacer algo que Huracán estaba necesitando. Y te voy a contestar, Luchito Quemero, querido. No te olvides que hay tres puntos de diferencia con Racing. Y nos toca el 5 de diciembre jugar contra Racing en el Ducó. Exacto. A ver, son tres puntos. Esta lucha es hasta el final. Ahora me vas a decir, tenemos a Argentino, tenemos a Rosario. Y te digo, el próximo lunes jugamos contra Argentino. Tenemos otra final más o otra posibilidad más para lograr el objetivo que puso el presidente del club para el futuro de Huracán. A ver, yo quiero creer. Yo quiero creer. La realidad es que quiero creer de que vamos a tener un futuro y que estamos peleando. No que estamos mirando la tabla de abajo, ¿eh? Estamos mirando la tabla de ver si podemos clasificar. Que estamos en el puesto 8, que por ahí ahora no sea la misma tabla. Y que Huracán sigue peleando entre los primeros puestos. Dale, Edu. No, yo lo que te quería leer, Néstor Carlos Huracán, un amigazo. Dice, no hay que dramatizar, en los papeles estaba perdido. ¿Sabés que no? Para mí no estaba perdido. Para mí no. Después de haber ganado... Para mí no estaba perdido. Haber visto derrotas de Talleres y por dónde se le podía entrar, no estaba perdido. No estaba perdido. Se empataron tantos partidos que un punto en este partido, sí, es muy válido. Un punto. Muy válido. Un punto. Porque veníamos de sacar 6, más unos 7, y si le ganamos a argentinos, ahí este punto vale oro. Vale oro. Vos fíjate, Néstor, que con todos los papeles que tenemos, estamos en una posición más o menos interesante. Claro, no, pero a ver, vamos a ser realistas, Edu. Los partidos se ganan, se pierdan los empates. Hoy Huracán lo perdió. Ahora en la cancha, para mí, el partido era para un empate. La realidad es otra. La realidad es que nos tocó perder. Podemos decir que la táctica de juego no fue la inspirada. Podemos decir un montón de cosas. Pero también hay algo que tenemos que decir, de que estamos peleando en los primeros juegos. que estamos arriba de la tabla de posiciones y que seguimos luchando por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener fe en que esto se puede revertir? ¿Cómo no vamos a tener fe que el próximo partido Huracán va a jugar de otra manera y por ahí hagamos un gran partido contra el argentino Junior Huracán? Obviamente que estamos todos pendientes porque lo estuvimos. Olvídate, Edu, no tiene actitud este equipo y el DT es una caja de sorpresa. Miguel. A ver, eso es para vos, pero lo que yo voy a decir sobre una caja de sorpresas es que hasta ahora muchas cosas que hizo el técnico nos tapó la boca en muchas cosas. Hay realidades. En la plata se estaba yendo. En la plata se estaba yendo. Bueno. Mirá, yo solamente voy a ver la tabla de arriba. Nosotros en este momento estamos en el puesto 9 compartiendo con 28 con Gimnasia, que le va ganando a Boca, que le va ganando a Boca hasta el momento. Pero en la del descenso, estábamos en el puesto 18 antes de comenzar esta fecha, hoy volvemos a estar en el puesto 21. Y estábamos en el puesto 18. Y si ganábamos, pasábamos al puesto 16. Entonces esas son las cosas. Y si empatábamos, manteníamos más o menos el mismo lugarcito. Por eso yo te digo que hay cosas que a mí no me cierran de Cudelca. No me cierran. No lo quiero. Yo no quiero que se vayan, no quiero nada. Quiero saber qué es lo que hace para elegir el equipo. Me gustaría entenderlo. Que me explique por qué Ramírez jugó de entrada. ¿Por qué Acevedo por Vera? ¿Me entendés? Siempre dijimos equipo que gana no se toca. Pero equipo que gana un clásico, un clásico, trata de no tocarlo. No tocarlo. No tocarlo. No tocarlo. Y más, poniendo a los hombres que vos considerás que te dieron vuelta un partido o le cambiaron la cara a Huracán en ese segundo tiempo. Porque también hay que ser honestos. San Lorenzo no nos gana hace mucho tiempo. Cinco empates, doce triunfos, tres triunfos de parte nuestra. Está perfecto. Pero como Kudelka es una caja de sorpresa, como dice Lucho Quemero, o el equipo, dice él, yo hay cosas que no, Migue, no las puedo entender. Hoy era una oportunidad, por lo menos, para rescatar un punto. Y se acordó tarde. Se acordó tarde. Por más que entraron en el segundo tiempo de entrada, para mí, el equipo que paró de entrada, para mí, no era el ideal. Ya lo dijimos antes. Era un 4-4-2. Edu, hace rato que venimos pidiéndole al técnico que tácticamente modifique la forma de juego. Es la primera vez que hace un dibujo distinto en la cancha. No te puedo poner a Ramire, a Grimi, de Central, Cócaro, en el banco. Pero me quedo con el mensaje anterior que dice, si, Migue, ¿sacaste cuenta que con todo lo de arriba perdimos y no es casualidad? A ver. En algún momento, sacábamos cuentas de que Huracán estaba para ver qué podía, a qué jugaba, ¿no? En qué puesto de la cancha. Perdimos con Independiente cuando habíamos empatado dos de tres partidos y uno lo habíamos ganado. Después jugamos con Boca. Anteriormente, habíamos ganado dos partidos. Jugamos con Boca y lo perdimos. Después se vino San Lorenzo. Lo ganamos. Previo de visitante a Banfield goleando. Hoy Huracán fue a jugar con un equipo que está peleando en los primeros puestos en los primeros puestos y logró, digamos, últimamente no venía con muy buenos resultados y fue un 1-0. Que podríamos decir que no hubiera parecido un empate. Si tenemos que decir para qué está Huracán, quiere decir también que Huracán puede estar con un equipo de mitad de tabla, pero que sigue luchando por entrar una sudamericana. Y uno dice, ¿y para qué? Porque seguramente de a poquito este equipo se va aceitando. Puede o no gustarte el técnico, pero muchas de las cosas que vino haciendo modificó el pensamiento de muchas personas y hasta de los mismos dirigentes. No nos olvidemos que hacia muy poquitas fechas, en la cuarta, quinta fecha, sexta, ya estaba siendo mirado como un técnico para irse. Un repaso ya que lo tengo a mano. Primero, River, perdimos. Segundo, Talleres, perdimos. Tercero, Lanús, perdimos. Cuarto, Vélez, perdimos. Quinto, Defensa y Justicia, perdimos. Sexto, Boca, perdimos. Séptimo, Colón, empatamos, si no me equivoco. Corríjame si me equivoco. Creo que empatamos. Octavo, Independiente, perdimos. Venimos nosotros en el noveno, con 28. Y Gimnasia, que está abajo con el mismo puntaje que nosotros, empatamos. Ahora lo que nos resta jugar, Miguel, son todos los equipos que están abajo en puntaje hasta hoy. Porque hay equipos que tienen que jugar todavía, como son Estudiantes de la Plata, como es Godoy Cruz, como es Rosario Central. No, Rosario no nos alcanza. Solamente nos puede pasar Godoy Cruz y Estudiantes. Y nosotros tenemos que jugar con todos los de abajo. Pero vos fíjate, hoy Platense, que pelea el descenso, le gana 4-1 Atlético Tucumán. Arsenal, que venía de derrota tras derrota, que está peleando el descenso, le gana a Sarmiento, que pelea el descenso. Banfield, que viene peleando, estaba cerca nuestro en los promedios, le gana a Vélez. Ahí está, un ejemplo. Un Banfield, que es un desastre, le gana a Vélez. Nosotros perdimos. Y nosotros le metimos 4 a Banfield. Por eso el fútbol es tan cambiante. Y como dice Rubén Carrere, Talleres es un cudel casero. Y para mí este partido se perdió desde la formación inicial. Le guste a quien le guste. Es mi pensamiento. Hola, Marcelo Salerno. Para mí el partido se perdió desde los 11 iniciales. A ver, vuelvo al tema de Lucho. Sí, Lucho, tenés a mí, tenés a mí. Y por eso, vos nos ves siempre. Y siempre estamos agradecidos que estés ahí acompañándonos y dando tu mejor opinión como la damos nosotros, como la de Eduardo, como la doy yo. La realidad es que Huracán en un momento, digamos, veíamos para qué estaba. Justamente perdía con los equipos que estaban punteando y con los equipos que estaban abajo o empataba o a alguno le ganaba. Bueno, estábamos en ese lugar. Ahora Eduardo lo que está diciendo es, nos toca jugar con equipos que están abajo de nosotros. Huracán sigue peleando un puntaje importante porque estamos a tres puntos. No se perdió la lucha, gemeras, gemeros. Estamos ahí. Una lucha muy importante que estamos teniendo por algo que era impensado en otro momento. Clasificar a una copa o como lo dice hoy Eduardo, ¿no? Por ahí estamos en el puesto 18 y estamos en el puesto 21. Pero así todo Huracán no está en la zona de peligro, que no significa que sigue estando ahí, en ese lugar. ¿No? Todavía peleando. ¿Viste quién le agarró el DT de Banfield? ¿Viste quién le agarró el DT de Banfield? ¿Viste quién le agarró el DT de Banfield? Es un equipo para mitad de tabla. Ahí está. Ahí está. Otra de las cosas. ¿Para qué está Huracán? Esto lo que estamos diciendo en cada transmisión. ¿Para qué está Huracán? ¿Está para campeón? No. ¿Está para estar entre los primeros equipos? Y si lo pensábamos anteriormente, también teníamos que decir que no. Y hoy Huracán nos emociona a pensar que está en los primeros jueves. Esto tenemos que ser totalmente sinceros. La casualidad o la casualidad de Huracán hoy nos lleva a decir que estamos peleando por entrar a una Copa. Y me parece que esto tiene que ser muy respetado y lo hable. Tenemos que entender que fue un partido que por ahí, como dice Eduardo, lo podría haber planteado de otra manera. Pero Huracán lo planteó con un fútbol de mediocampo, que pedíamos un mediocampo más fuerte, y, lamentablemente, por una llegada, Huracán termina, digamos, perdiéndolo. Ahora quiero ver una cosa, Edu. A ver cuántos, ¿no? Con cuántas llegadas, esas estadísticas que siempre mostramos, ¿no? Nosotros. Porque, en realidad, muestran a Huracán con mayor tendencia de pelota. Sí, Eduardo. Lo que sí voy a decir, que preguntaba Lucho Quemero, sí, por supuesto, Banfield está dirigido por el nuevo técnico Dabove. Y Dabove lo que tiene es que equipos con pocas figuras siempre hacen buen papel. No está todavía preparado para ir a equipos con grandes figuras. Se entiende, ¿no? Lo que voy... De Dabove estoy hablando. Ahora, lo referente al partido, a mí las estadísticas mucho no me interesan, porque, en realidad, en el primer tiempo, creo que hubo tres tiros para uno, y dos para el otro. Si hablamos de posesión, en el primer tiempo, posesión de balón para mí la tuvo Talleres. Posesión. Pero con todo lo que tuvo la pelota Huracán en el segundo, lo supera en el global de los 90 minutos. Vos fijate los tiros efectivos al arco. Talleres cuatro y en Boco uno. Y Huracán tres y ninguno. Pero este aquí, que los intentos de llegadas... Huracán tuvo una más. Pero, ¿sabés cuándo pasó eso? En el segundo tiempo. Todo en el segundo tiempo. No en el primero. Y nueve tiros al arco tuvo Talleres. Y por eso te decía que cortaba mucho el fuego Talleres, y sobre todo en el segundo tiempo, porque cometieron dieciocho faltas contra seis de Huracán. Eso te demuestra que cuando Udelka se le abrió la cabeza de hacer los tres cambios juntos, que quizás hubiese empezado el partido con otro equipo, con otra formación, el acoso hubiese sido diferente. No es que ahora lo digo porque ya se pasó. No me gustaba el equipo que iba de entrada. Punto. Y cinco cornes para Talleres y para Huracán. Ahí te quedó demostrado que todo lo que logró Huracán lo logró en el segundo tiempo con los cambios. Y en el primer tiempo vino el gol de ellos. No dormimos. Y bueno. Pero el técnico es el técnico. El técnico elige los once que van de entrada. Y para mí en esta vuelta se equivocó. ¿Que levantó en el segundo tiempo algo Huracán? Sí, levantó algo. Lástima que lo tuvo a Cabral casi 35 minutos y creo que tocó una pelota en 35 minutos en todo el segundo tiempo, Miguel, que te mandé mensaje. ¿Está Cabral? ¿Está Cabral? Te puse. ¿Está Cabral? ¿Por qué? Y hay que largar, hay que empatar, a buscar el empate. Si ya lo estabas apurando con Cabral, sin Cabral casi, sin Cabral, metelo a Silva u otro que te había quedado en el banco, y vamos al ataque. Ya está. Listo. Jugado por jugado. El partido este para mí era fundamental. Si hoy ganábamos, yo te puedo asegurar, me apostaba la cabellera que Huracán terminaba entre los cinco primeros del campeonato. Pero era ganando hoy, ¿eh? A ver, Edu, ¿vos creés que todavía hoy con 15 puntos en juego, si te contesto Lucho Quemero, 15 puntos en juego, todavía Huracán no tiene posibilidades de seguir sabiendo que los equipos con los que les toca jugar no son los mejores equipos y quedándoles solamente un clásico contra Racing en la última fecha? Y después tenemos a central, ¿eh? Nos ponemos contentos, obviamente, cuando ganamos, nos ponemos contentos y nos ponemos tristes cuando se pierde, como nos pasó hoy. Pero no deja de ser algo importante la posibilidad de seguir luchando lo que estamos luchando. y el partido más importante con lo que se viene, con un argentino que también está peleando la misma situación y que también tenemos que tener en cuenta. Miguel. Sí, Eduardo. Miguel, un segundo, por favor. Doctora, ¿está ahí? ¿Estamos ahí, Doc? A ver, dame un segundo, si no se cortó. No, se cortó. Bueno, me dijo que estaba complicada. Bueno, listo. Seguí, Miguel, seguí. Sí, a mí también, por eso lo dejé ahí. Me parece perfecto. Estaba con algunos temitas familiares. Edu, con respecto a lo que es el planteo de juego, creo que la bronca la tenemos todos. Justamente esos pibes no están a la altura, Edu. ¿Qué copa esperan que clasifiquen? Lucho, si no lo dejamos, que jueguen un poco. Pasó con Cabral, ahora pasó con Ramírez. Entonces, yo creo que de a poco se tiene que ir aceitando el equipo. Tenemos 15 puntos. Chances hay. Hay que seguir viendo qué posibilidades tenemos. A ver, gente. Nos duele la derrota. Nos duele a todos. Nadie está contento con que este partido no se haya ganado. Estábamos felices con una goleada y estábamos felices con haber ganado el Clásico después de mucho tiempo. Hoy nos toca perder en un partido y en una cancha que nos es difícil también. Una cancha que nos es complicada. Y hoy Huracán, si bien perdió, buscó una forma táctica distinta, que también se lo pedíamos al técnico, porque habrá pensado jugar con un 4-3-3 siempre hubiera sido lo mismo. Pero también adelantar las líneas y dejar un Jacob, un jugador que vaya viendo cómo va manejando el medio campo, también es un jugador de primera línea. Es un jugador que nos interesaba, digamos, tenerlo. Un Acevedo que se mereció estar en un partido como titular. ¿Quién lo hubiera puesto en tela de juicio? Muchos decían Ramírez. Y si hoy Ramírez agarraba y la embocaba, y si hoy Ramírez metía una jugada distinta, hubiéramos dicho como en algún momento dijimos con Cabral, ¿no? Qué bien que jugó Cabral. Qué bien que tiene cambio de piernas. A ver, si uno no prepara un equipo para tener un segundo equipo y ver cómo puede ir manejando la situación, nunca vamos a ver quién va a funcionar o quiénes no van a funcionar. Ese es, por lo menos, mi pensamiento. No coincido con vos, Miguel. Lamentablemente, no coincido porque Ramírez ya jugó un par de partidos de entrada. Dos de titular. No importa. Dos. Este es el segundo. No. No importa. No importa. No importa. No importa. A ver, ¿cómo te lo puedo hacer entender a vos? Y la gente seguramente me va a entender y me va a comprender. Hoy se enfrentaba a un equipo que está peleándole a River para no alejarse. Y nosotros le estábamos peleando para ponernos a uno o dos puntos. Vos no podés poner, como él no quiere a los pibes, a Ramírez con dos partidos, como decís vos, de titular. No lo podés poner. No lo podés poner. ¿Cómo formó contra San Lorenzo, Miguel? Lástima que no tengo. ¿Qué jugador sin experiencia o muchos partidos en primera jugó de entrada contra San Lorenzo? Ninguno. Todos con dos partidos en primera. ¿Quién? Cabral. Calván. Díaz. Grimi. No, pero Cabral ya arrastra por lo menos, desde que empezó el campeonato, tiene diez, once partidos. Mínimo. Mínimo. No, dos. Dos. Partamos una base. Diez partidos. Pum. Listo. Jacob. Ayúdame, porque no tengo el listado ahora. Te digo que quieres jugar contra San Lorenzo. Pide, Galván, Grimi, Ibañez, Cristaldo, Yacopera, Silva, Triberio, Cabral. Decime el único. Cabral. Cabral. Ponele diez. 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 Ramírez juega mejor que Silva. Ramírez es un buen jugador. Silva es un borbollón, una locura en el campo de juego. Pero no es el Silva que todos conocen. Pero tiene más experiencia. Por eso jugó frente a San Lorenzo. No rindió. No rindió. Y lo sacaron en segundo tiempo. Claudio Mecha, Cabral, fue figura en este equipo. Hoy fue figura Cabral. Si hoy fue figura Cabral, yo el segundo tiempo estaba mirando la serie del Juego del Calamar. Si Cabral fue figura hoy... Ah, hoy no, dice. Nadie lo juzga Cabral. Al contrario. Lo estoy defendiendo. Fue el único jugador que por lo menos tenía diez partidos que metió Cudelca para enfrentar a San Lorenzo. Los demás son todos jugadores con vasta experiencia en primera. Con muchos partidos en primera. Y no se arriesgó. Y hoy, en un partido trascendental para Huracán, pone a Ramírez con dos partidos en este torneo de entrada. que los dos salió flojito. Alterna a Jonas Acevedo, que el otro día fue suplente, hoy lo pone de titular. El otro día con Banfield de titular. Lo saca Vera, que viene de titular. ¿A qué jugamos? O nos ponemos las pilas técnico... Claudio Mechia, yo te entiendo. La rompió. Hay partido de Cabral que la rompió. Sí. No estoy discutiendo a Cabral sobre el partido de hoy. Cabral estaba en mi equipo hoy. Hoy estaba en mi equipo. Está discutiendo a Ramírez. Triberio, Cabral. Triberio, Cabral y cuatro en el medio. Reitero. Gese, Jacob, Cristaldo y Vera. Ese era mi equipo. No sé si lo llegamos a dar el jueves. Yo voy a eso. A Cabral no lo iba a sacar del equipo hoy. Hoy era titular con Triberio. Porque a Triberio hay que respetarlo. Guste o no guste. Hay que respetarlo. Y Cócaro está para ser titular también. Pero yo creo que por trayectoria, por edad, por experiencia, el técnico eligió a Triberio. ¿Correcto? Ahí yo no le puedo discutir al técnico. No le puedo discutir. Pero si Triberio no recibe la pelota, él trata de buscarla y tampoco la encuentra. Bueno. Yo a Cócaro lo veo con mucho hambre. Con mucho hambre y lo venimos pidiendo, creo que desde la tercera fecha, ¿no, Miguel? Desde el 4 de agosto, 4 de agosto, que fue la primera vez que se sentó en el banco de suplentes, que entró un ratito, y después fuimos averiguando a ver qué pasaba en las prácticas, y nos dijeron, hace goles, hace goles, hace goles, hace goles. Dijimos, bueno, a ver si vemos que cambia y Triberio. Justo Triberio se lesionó, y el técnico dijo, cambia. Se bancó, se bancó, se bancó. Bueno, y cuando le tocó a Triberio, la embocó, después no la embocó, después volvió a embocar, después la embocó dos veces seguidas, el otro día hizo asistencia, es vivo para el desmarque. Bueno, eso es cuestión del tengo, ¿no? Es cuestión de nosotros, Miguel. Pero yo creo que hoy, como muchos pusieron, el partido para mí lo perdemos con la formación inicial. Es mi entender, ¿eh? Bueno, yo creo que se intentó una forma de juego distinto, una forma de juego que pudo haber o no funcionado, realmente no funcionó, y que Huracán se vino sin nada de Córdoba. Tenemos la chance el lunes, este no el que viene, justamente para ver si podemos revertir esta situación, porque estamos luchando. Cuando se habla de para qué, Huracán lucha justamente para estar en un lugar donde hace rato no estaba, ¿no? Es en una copa. Porque Huracán se merece jugar a una copa. Y yo creo que soñar con estas cosas son muy positivas para el partido. Porque si uno me dice si está en condiciones o no, y si Huracán hoy logra, si Huracán hoy logra entrar a una copa y estar entre los primeros equipos, creo que se lo merece. Ahora, discutimos la cantidad de empates que tiene Huracán. Discutimos todos esos puntos que Huracán no pudo lograr. Discutimos estos partidos que se perdieron. Discutimos los puntos que se quedaron en el camino. Vamos a discutir todo. Lo que no podemos discutir es que obviamente queremos que las cosas sean con toda la confianza con la que hoy nos pusimos a ver un partido donde creíamos que podíamos revertir la situación como pasó el Ducó la semana pasada frente a San Lorenzo. Hoy Huracán no logra el resultado y lamentablemente nos vamos con la mano vacía. Esperamos el lunes que viene volver a tener esos tres puntos que a Huracán los lleven a otras circunstancias y a otras situaciones. Y volver a estar en el lugar donde queremos estar. ¿Por qué? Porque todavía quedan partidos para recorrer, porque quedan 15 puntos. Obviamente hay un campeón ya casi o un equipo que se ha ido muy lejos de los otros equipos, pero la posibilidad de Copas hoy Huracán la sigue teniendo y esto no es algo que sea un dato menor. Esto es algo más que importante. ¿Por qué? Porque justamente estamos buscando la posibilidad de tener eso que hace rato no teníamos. Tener dos o tres Copas para jugar justamente la Copa Argentina y si tenemos la posibilidad de la Copa Sudamericana. Bien, Lucho con el estudiante de Rosario con Juan Modo Visitante Olvidate. Bueno, yo no me olvido. Soy optimista. Las esperanzas no se pierden nunca. Siempre pensé que ahora que mañana, bueno, lunes Huracán cumple 113 años y mañana vamos a contarle a la gente que se reúnen a partir de las 20 horas, que va a haber bandas, que va a haber sorteos, que va a haber fuegos de artificio a partir de las 12. Bueno, muchas cosas lindas que pueden ir a participar en la Avenida Caseros, en la sede. Yo digo que Huracán, por supuesto, siempre está, tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba. Desde el 2014 ahora se consiguieron cosas importantes. Las pude vivir. Pude vivir campaña, así como descenso, campañas excelentes como la del 92, la del 94. ¿Eh? Pude vivir muchas cosas que, de a poquito, uno fue, después, tomando el sabor amargo de no tener buenos resultados, de descensos, de la del 2009. Y creo que en este último tiempo, Huracán alternó buenas y malas. Importante la Copa Argentina, una serie de partidos, empezó Judelka, y después quedó Puso. Importante la Supercopa, un partido, contra River, de Gallardo. Importante el trabajo que hizo Eduardo Domínguez, llegando a la final de la Sudamericana. Importante el trabajo de Gustavo Alfaro, de dejarnos arriba, clasificados para libertadores, y después estábamos, tuvimos que bajar a la Sudamericana, recuerdo bien. Hubo técnicos importantes. El Judelka es un técnico que hoy fue evasionado en Córdoba, porque aceptó dirigirlo en el Federal A, pasó por el Nacional B, lo ascendió a la Primera División, alternó buenas y malas. Hoy le toca alternar con Huracán buenas y malas. Él está buscando el equipo. Pero yo creo que hay algo que, y reitero, no me cierra, en cuanto que un jugador sin al paro se descendía, exactamente Claudio Méndez. Nosotros nunca las esperanzas las tenemos que perder, jamás. Los puntos y los partidos de la cancha lo ganan y los pierden los técnicos y los jugadores, o los jugadores también los pueden perder, y el técnico también. Hoy era un partido que para mí Talleres no nos superó en demasía. Ahora... Muchos equipos no nos superaron en demasía, pero la revancha está el lunes y la revancha está en los partidos que quedan. Hay que ver, hay que ver cómo va a plantear esos partidos. Y hay que ver a qué jugadores va a poner en esos partidos. Hoy se equivocó. Hoy se equivocó. Bueno, hoy se equivocó. Se equivocó por intentar... Eduardo, se equivocó por intentar, se equivocó por poner un equipo distinto, por poblar un medio campo, se equivocó justamente por jugar de otra manera. Si no lo hubiera modificado... Miguel, ¿qué es poblar un medio campo? O sea, Ramírez, tuvo lo que es Cristaldo, Acevedo, Cabral, dejarlo solo de punta a Triberio, me parece que se jugó de una manera distinta. Ramírez, ¿a quién marcó? A ver, ¿funcionó el equipo de la forma que tenía que funcionar? Eduardo, ¿funcionó el equipo como tenía que funcionar? No, no funcionó. Pero, ¿podemos agarrar y decir que no se intentó jugar de otra manera? La realidad es que sí, se intentó jugar de otra manera. ¿Funcionó o no? No funcionó. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, no. Si lo hubiéramos jugado de la misma manera, un 4-3-3, sabíamos que Talleres nos iba a jugar de una manera que tiene jugadores muy rápidos, que viene jugando muy bien, que goleaba a Lanús en los primeros 20 minutos por descuido, terminó empatando un partido, o sea que viene jugando de una manera fuerte en este torneo. Bravo está segundo en el plantel, en la tabla de la posición. Bueno, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Poblar qué? Si ganaba 3-0, y Lanús lo bombardeó, lo atacó, le metió todo gente de ataque, y le empató el partido. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Lanús es un equipo que se conoce. Esa es la diferencia. Hay un equipo que se conoce, y Huracán es un equipo en formación que, de a poquito, va sacando algunos resultados y otros no. Esto no es en defensa, ni del técnico, ni de nadie. Solamente es una posición que pongo en lo que me parece hoy un resultado que fue adverso. El lunes vamos a estar hablando por ahí, esperemos de que el partido sea totalmente distinto, y no tengamos... a ver, perdón, tiene a Marco San y López, al cual jugadores que son goleadores en la tabla de posiciones. Marco San y López. Marco San y López. Pero no la tenemos. A ver... Es muy distinto... ¿Cuántos partidos... ¿Cuántos partidos necesita un equipo para conocerse? Van 19. Van 19. ¿Cuántos restos? A ella... ¿Cuántos restos? Yo técnico no soy. ¡Ay, bueno! La mejor manera... ¿Qué hacemos con esto? Entonces decimos, bueno, el último partido... ¿Logramos clasificar y qué decimos? Huracán no sé para qué clasificó si directamente no puede jugar una copa. ¿Vamos a tirarnos entre nosotros? ¿Tenemos que decir eso? No, no, no. No, no. Es que para mí ya no está en formación Huracán. Huracán ya tiene una formación. Que el técnico no se decida es otra cosa. Para mí está en formación. Puede haber una o dos variantes por partido. Pero... Hay que ser muy preciso. Yo estoy... Estoy hablando del partido de hoy. Y hoy para mí, y reitero, Kudelka no la acertó. Por querer... Vos decís, poblar el mediocampo. Contra... Banfield jugó Ramírez, Cabral, Chona... Y jugaron al ataque. No poblaron el mediocampo. Hoy poblaron el mediocampo. Yo lo vi de otra manera. Cada uno tiene su visión. Pero a mí, el poblar el mediocampo, en el primer tiempo, si vos ves que Talleres manejó la pelota. O sea, por más mediocampo poblado, el que manejó la pelota en primer tiempo fue Talleres. Después, en el segundo, con los cambios, la pelota fue Duracán. Es lo que pienso yo. Cada uno tiene su pensamiento. Pero acá lo importante es que ahora hay que ganarle a Argentinos. Uno el lunes. Que el lunes este no el otro. Que el lunes juega... No, mañana. Mañana. Sí, mañana, domingo. Diez horas. Que hoy la cuarta le ganó Independiente. Independiente. Que hoy la séptima le ganó Independiente. La séptima le ganó Independiente y lo dejó fuera de la final. Qué lindo gusto para los pibes. Lo dejó fuera de la clasificación para la final de la séptima. Los otros resultados no lo sé. Que mañana nosotros vamos a estar de 8 a 10. ¿Decimos a quién vamos a sacar o no? Sí. No. No hay más programa ya. ¿Ya empezó el otro? Sí. Mañana va a estar con nosotros como anticipo, como anticipo de la nota. Mañana va a estar el entrenador de Agustín Gauto, que es su padre, Hernán Gauto, hablando del boxeo de su hijo, de la posibilidad que se abre nuevamente después de mucho tiempo, y de fútbol, porque es fanático huracán, estuvo en el clásico, hoy estaba viendo el partido contra Talleres, vamos a que hable también de fútbol con la doctora y con nosotros. Como anticipo a una nota que la vamos a hacer, que ya está pactada, con el avión y con él. un poquito más adelante, antes del viaje. Miguel Itieri, así es Edu, tal cual. Si vamos a la información, no improvisemos, quisiera que me digan qué cualidades destacan Ramírez. Yo ya lo dije y con esta vamos cerrando. Ramírez era un jugador diferente hasta que tuvo una lesión. Le pasó algo parecido a Spinoza. Después de la lesión le costó retomar el nivel. Y además de algunos problemitas que tuvo contractuales, Miguel. Recordemos, que tuvo algunos problemitas contractuales de si me quedo o me voy, y todo eso. Que también puede afectar la cabeza. El técnico era un jugador que no era requerido por el técnico y modificó la situación a lo largo de mejorar su juego. de algo que decimos siempre, Eduardo, de quedarse jugando a la pelota, de tratar de mejorar día a día y de buscar la posibilidad de ir mejorando todo lo que venía haciendo. Por eso hoy fue la segunda vez que fue titular. Creo que es un jugador que tiene mucho para dar. Y más allá de todo, considero que era un partido ya del arranque difícil por la posición de talleres, por el tipo de cancha, como todos los partidos que viene jugando huracán. Argentinos, va a ser un partido que va a ser totalmente distinto y considero que tenemos que ver cómo lo vamos a remontar y esperamos que el lunes que viene tengamos una posibilidad distinta. Preséntanos, a ver, el que hace jugar en otro lado. Ahí no entendí, Luchito. Así es, Edu, tal cual. Si vamos a formación, no, improvisemos. Quisiera que me digan qué cualidades destacás de Ramírez. Buena altura, muchas ganas de jugar, buena predisposición, goles en reserva, goles en formación de sparring. O sea, un jugador que le puso mucho agarre y muchas ganas cuando todo estaba perdido. Y sabe sobre todo que, Vigieri, se quiso quedar en el huracán y quiere demostrar lo buen jugador que es en huracán. Que eso no es poca cosa. Bien. No, no. Sí, sí. Nadie lo está matando. Yo no lo estoy matando a Ramírez. Yo estoy diciendo que para mí no era para que juegue hoy. Listo. Yo digo eso. A Ramírez, déjamelo. Lo pongo en el banco, le refresco, pero no de entrada hoy. No. Y creo que hoy Jonas, entre Jonas y Vera, yo creo que hoy hubiese sido un partido para Vera de entrada por el hecho de su gambeta, de su movilidad, de que lo podían talar, ya contamos las infracciones, que pegó mucho. ¿Qué tal José María Sánchez? Nos estamos despidiendo. Estoy hablando de hoy. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Grimi? ¿Hoy? ¿Malo? ¿Bien? No puedo decir nada. ¿No? Porque tampoco... Talleres en el primer tiempo apuró. Pero bien. Y... Pero... Iván ya se iba. El gol vino por la otra punta. ¿Eh? El gol vino por la otra punta. Por eso. Vino por la punta de Quiles. En todo caso... En todo caso... Coincido, José María. Hubieron jugadores que no estuvieron bien. Pero, a ver. Por ejemplo, en una de las... de tus publicaciones, ¿no? uno de los jugadores que por ahí... O sea, uno de los jugadores. Se hablaba justamente de Ramírez, Acevedo... A ver. No quiero meter la pata. Quiero decirlo... Bien. Pero como que hubieron jugadores que no estaban a la altura con respecto a ver qué lento que está el internet. Ahora sí. Vamos viendo, ¿no? A ver. Por ejemplo, pusiste. Mal Ramírez, Acevedo, Cristaldo e Iván. Mal Ramírez, Acevedo, Cristaldo e Iván. Yo creo que más... Bueno, por ahí Ramírez, Cristaldo. Cuando falla Cristaldo, sabemos que es un jugador de los fundamentales. Acevedo, sabemos que por ahí no era la posición tampoco en la que estaba jugando. Es muy veloz. Es un jugador muy rápido. Me hubiera gustado más verlo por la punta. Este... Pero bueno, nada. Eh... Hasta Yacov fue un desastre. Bueno. Ahí tenemos las distintas posiciones de lo que fue, ¿no? Cristaldo no estuvo. Eh... Marcia, justamente. Muchos de estos comentarios que hay de la gente. El partido lo pierde el... Sí, no había uno que... Sí, Edu. No, había un mensaje que no sé qué te decía. Se me fue... De qué... Pavadas o no sé qué... Ale... Fabián Rodríguez dice... Diego le respondió desde el cielo... Maestro, se te escapó la tortuga. Ese... Es... Uno de los comentarios, ¿no? Que se le escapó la tortuga hoy a... 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 A Cudelca. José María Sánchez. Miguel Ramírez, volante. No siente recuperar. Además, le pega bien al arco y no lo utiliza. Es lo que venimos diciendo. A ver, José... José María Sánchez. Ayudanos, que ya en cinco minutos estamos cerrando. Eh... Ramírez, desde que tuvo esa lesión, bajó un poco el nivel. Y ahí lo está diciendo bien. Es volante y no siente la recuperación. Entonces, cuando... Yo escucho... Quiso poblar el medio campo. ¿De qué me sirve Ramírez para poblar el medio campo si no siente la marca? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y tal cual es lo que estoy diciendo. Desde que tuvo la lesión, está tardando en recuperarse. Porque fue una lesión larga como la de Puseto. Parecida, no en el lugar, pero... Costoso en volver al nivel. Ojalá vuelva al nivel como le pasó a Puseto y después fue vendido en una importante moneda. Para eso... Por eso, estamos volviendo al principio del programa, Miguel. Eh... El equipo... Y con esto yo me voy. José María Sánchez, ¿qué te pasó el equipo? Él tiene el equipo de... De reserva para mañana. No sé cómo lo podemos dar. Si lo quiere publicar... O... ¿De dónde lo sacamos? Que es importante. Eh... Si me estás escuchando, José María Sánchez. Eh... Lo tengo. Si José María lo quiere decir, la verdad que lo agradecemos muchísimo. Que... ¿Qué le ve el Caprichoso de Cudelca? Bueno... Como en algún momento también dijimos, ¿qué le vio a Cabral, no? Porque cuando lo puso a Cabral también, este... Muchas veces fue como así... Este... Medio apuleado. Hoy también podemos decir, Cabral no jugó a nada. Pero... Yo... Creo... Que tenemos que ser pacientes... ¿Por quién fue? Creo que tenemos que estar... ¿Perdón? Miguel... ¿Por quién fue? ¿Por la gente? ¿Por quién fue? No escuché, perdón. ¿Por la gente fue apuleado? No, no te escucho. Perdón, Eduardo. ¿Por la gente fue apuleado? ¿Qué, Cudelca? No hay... No hay... Cuidado... Fíjate que está tapando la salida del audio, Edu. No, es que si no me trae mi hija... ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto. Eh... Eh... Nosotros no lo... No lo... Vapuleamos a Cabral, al contrario. Le vimos buenas... Eh... Cosas... Y dijimos que tenía que pulir... Algunas... Como... Pegarle más de derecha que de izquierda... No hacer una de más... Eh... Acercarse a jugadores... Que manejan bien la... Eh... El balón... Como veras... Que después en varios partidos se juntaron... Eh... No criticar tanto la fecha pasada... Aplaudían todos... Yo no estoy criticando el equipo... José Amado... Estoy criticando... Que no me gustó... Eh... El equipo que hizo ingresar... Judelka... Porque hubiese puesto lo que... Hubiese puesto lo que... Aplaudimos la semana pasada... Y los que entraron en el segundo tiempo... Y levantaron... Al equipo le dieron el triunfo... Eso no es... Eh... Criticar... Eh... Es decir... Que para mí el técnico... Se equivocó... Con dos jugadores... Que no tendría que haber estado... Y formar de otra manera... Nada más... Eh... Si se jugó de esta manera... Es porque el técnico... Los hizo jugar de esta manera... ¿Está el equipo? Está el equipo... Y agradecemos a José María... Vamos dando los suplentes... Que lo tenemos ahí... Tello... San Batario... Luján... Servín... Cádena... Molina... Y Gauto... Y el equipo titular... Que mañana va a enfrentar a talleres... Eh... En Córdoba... Va a ser... Eh... Dicho por José María Sánchez... Ferrario Valenzuela... Navarro Galván Pérez... Núñez Marín Mercado Gómez... Sánchez... Muchísimas gracias... José María... Este... Ese va a ser el equipo... Eduardo... Con respecto a lo que decimos del equipo... ¿Por qué no pensar que hoy... Con la calentura que muchos tenemos... Eh... El equipo... No jugó nada... Esto es una realidad... Hubo avances... Hubo mucho corte de jugada... De parte del equipo... De... Talleres... Y hoy Huracán... Pudo haberse extraído un punto... Pero no más... No era un partido para que Huracán se lleve tres puntos... Creo que ahí podemos llegar a coincidir... Muy bien... Bueno... De mi parte vamos cerrando... Porque mañana... Tenemos un programa... Y la gente va a decir... Che... Estos Moplo... Están todo el tiempo... Vamos... Y la tengo Valentina acá... Que tiene que cenar... Le tengo que hacer la comida a papá... Le tengo que hacer la comida... Eh... Así que... Bueno... Eh... Gracias por haber acompañado... Gente linda... Eh... No se consiguió... Ningún punto... Eh... La revancha es el lunes... Eh... Lunes... 8... De diciembre... Hago así para no topar... Porque este celular realmente... Y sabía que el micrófono estaba ahí abajo... No lo compraba... Sí... No lo compraba... Eh... Así que nos despedimos mañana a 20 horas... Con la doctora... Globo de Primera... Ya le dijimos... Vamos a analizar mejor... Viendo ya el compacto del partido... Todo... Eh... Y algún invitado... Y... Y bueno... Y próximamente habrá novedades... Con respecto a la programación de... De nuestros... Eh... Productos... Eh... Un canal nuevo... Eh... Salvo uno... Eh... Que va a quedar fuera... Porque son muchos productos que tenemos... Eh... Y me hago cargo... Eh... Si no es aceptado... Ese programa... Se levanta... Y la decisión... La toma... Eduardo... Alberto... Carbone... Y equipo... Se levanta... Y equipo... Y equipo... Porque nosotros trabajamos... Y equipo... Claro... Pero... Es porque es el programa... El cual... Soy yo... Es el programa... En el cual yo... Eh... Estoy... Eh... Como acreditado... Identificado... Cada uno... Nos pusimos un programa... Bueno... Entonces... O acceden a algún cambio de horario... Y yo sé que lo van a escuchar... Por más que haya muchos productos... Eh... O lo levanto... O cambio de horario... Y lo metemos en otro horario... En esto nuevo que se lanza ahora... Avalado... 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 Por... La nueva comisión directiva... El presidente... Y toda la gente... Que me parece muy bien... Pero lo que sí gente... Lo que no van a ver ahí... Va a ser... Las previas... Y los post partidos... A nuestra manera... Desde... La cancha... Desde el minuto... Cuarenta y tres... Y no me gusta... Me gusta adelantarme... Porque... Eh... Prefiero adelantarme... Y después que me digan... No te queremos... Este que lo... Habla Huracán... Es un canal que empieza de YouTube... Con toda la grilla de los programas partidarios... Casi todos... Casi todos... Faltan confirmar algunos... Ahí van a poder escuchar... Globo de Primera... No este domingo... Quizás a partir del otro domingo... Canal de YouTube... Por Facebook... Eh... No sé si... Por nuestra página en el Facebook... En la... En el canal de YouTube... Van a escuchar... Huracanes del Mundo... El nuevo programa... Sentimiento... Sentimiento Quemero... Eh... Gloria Quemera... Eh... Pero no... GD1... El último programa... De Sentimiento Quemero... A las 21 horas... El martes... Va a estar... Néstor Vicente... Néstor Vicente... Todavía no sabemos quién va a estar en los huracanes del mundo... Y tenemos que decir... Como lo decimos... Lo dijimos el jueves... Lo decimos siempre... De Globo de Primera... Salieron grandes ideas... De... Este equipo de trabajo... Por eso Huracán se preocupa... Por eso tenemos programas... Los lunes... Con Gloria Quemera... Que por más que el programa sea... De Daniel de la Cuesta... Lo integramos... Eh... La doctora... Eduardo... Y me sumo... A esta transmisión... Y agradezco mucho... A todos ellos... Que me tengan en cuenta... Los martes... Ahora se suma... Sentimiento Quemero... Los miércoles... Los Huracanes del Mundo... Y los jueves... Que hay de uno... Huracanizando el Mundo... Programas totalmente distintos... Programas que hablan de... De la solidaridad... De los huracanes... Que tenemos en muchos... Lugares del mundo... Y... Un programa... Que integró... A... Todas las inferiores... La reserva... Y las actividades... Programas... Totalmente distintos... Donde están unidos... A un solo brazo... Que es Globo de Primera... El programa que va a los domingos... Los domingos... De... Eh... Hace más de 10 años... Y que estoy muy contento... Y agradecido... De pertenecer a este equipo de trabajo... Con la doctora... Alejandra Rodríguez Ducuy... Eduardo Bernal... Bueno... Eh... Punto final... Eh... Un título... Para mí... Se perdió... Desde... Desde... Que dieron la formación inicial... Es mi título... Tiene un título Miguel... Como siempre Edu... El título para mí es... No está muerto quien pelea... Y Huracán sigue luchando... Gracias... Eh... Juan José Amado... Por siempre en tu página... Compartirnos... Todos... Los programas... Y decir... Que el lunes... Tenemos otra lucha... Y Huracán... Sigue luchando... Chau... Chau... Mañana... Teo... Estas mu hmm... Noticias... Sé... Intercesa... Que un 90 research...